Los adolescentes estén informados acerca de ellos y efectivamente los utilicen. Quien argumente que son baratos y que simplemente se debe pagar por ellos, no conoce los niveles de precariedad, aislamiento, discriminación y prejuicios que se llegan a vivir en este país, en esta ciudad. A las mujeres adultas también se les reprime su derecho a decidir. En Ciudad Juárez, 35 de cada 100 mujeres que ingresan a hospitales especializados en atención a la mujer lo hacen para practicarse un aborto en sus primeras semanas de gestación. Lo hacen por diversas razones, todas legítimas y que en última instancia solo les conciernen a ellas por su derecho a la autodeterminación. Sin embargo, el acceso a estos servicios está severamente obstaculizado. aunque esté prescrito por la ley. Tanto por los principios familiares de las mujeres, sus parejas, el personal de salud y todas las autoridades que deben protegerlas y que hacen todo lo que es.